¡Bienvenidos al episodio número 15 de Las Provinciales! ¿Qué decente estuvo tu Las Provinciales? Estuvo decente. Estuvo decente, se te hizo. ¿Y qué onda, plebese? ¿Qué onda? Les gustó la introducción de hoy. Espérense la de la próxima semana. Para quienes no conozcan este podcast, es un podcast de dos amigas provincianas que vi en la Ciudad de México y les cuentan de la vida. No más. Eso es todo. No hay más. No mames, qué emoción de podcast. ¡Wow! No puedo esperar a escuchar qué van a decir estas zorras. Siento que mi mamá escucha esto y dice, ¿por qué se habla así? Sí, yo le doy diferente. Bueno. Estamos más bonitos de lo que parece, niñas. Sin más. Nos presentamos, hermana. ¿Quiénes somos? Aquí a mi lado, a mi izquierda, para los que no me ven, de mi izquierda, ustedes la ven a su derecha. ¿Sí, no? Información, información. ¿Qué cura? ¿Qué cura? ¿O no tanto? Y aquí a mi mejor amiga, mi colega, mi third boo. No. Chichi, pues. Traduciendo, traduciendo. Tampoco. Gaby Navarro. Sa. Cachanilla. Sa. Comediente. Y sazona. De oficio y lo voy a seguir diciendo cuantas veces me dé la ching... Gana. Sí, pues, de chingada, eh. Gana. ¿Gana el país? ¿Gana? Hay un país que se llama Gana. No jodas, güey. Nueva Guinea sí sé. ¿Pero Gana? ¿Sí? Oh, my God. Déjame te cuento de Gana. Claro. Es un país en África Occidental. Yo sabía eso. Yo no. Yo no. No, sí sabía de Gana. Gana con H. G-H-A. De ahí son los... 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 Los vatos que... Ya me estoy deseando chingo y no me he presentado. Bueno, yo ya me presentaste, no te he presentado. Eh, de ahí son los de... El... Ah, bueno. El... Ok. Sí, los funerales en Gana. Sí. No, se me fue el pedo porque hasta sé cómo se escribe. G-H-A-N-A. Sí, mira. Bueno, se me fue el pedo por un segundo, pero no importa. Ok. Y aquí ahora ya les presento a esta otra estúpida que amo con todo mi corazón. La pinche Fer. Bella, hermosillense. Que no come animales ni de cuatro patas, ni de dos patas. Porque hashtag di no al pene. Si un pene se presenta frente a ti y tú, pues, no tienes interés, o te gustan mujeres, o, pues, eres asexual, o simplemente no tienes ganas, le dices, sácate a la verga. Sí. Con permiso. Y si le dices con permiso y no se quita, sácate a la verga con tu verga. También. Pero si no se quita, pues, eso ya es un tema de policía y así. Mmm. Ajá. Exactamente. Pero mira. No venimos a hablar de estas cosas. Pero mira, mucha queja de que repetimos el, 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 ¿cómo se llama? La introducción y ya saben quiénes somos y que ya esa zona de oficio y que yo no, que hashtag di no al pene. Pues parece que se los tenemos que seguir repitiendo, muchachos. Ay, sí. Porque se les va la onda. A veces, a veces. Oye, hermana, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema increíble, güey. Vamos a hablar del chisme. Me mama el chisme, güey. Me mama el chisme. Me mama el chisme. Creo que hay un programa que sí se llamaba. Nos mama el chisme. Nos mama el chisme. Algo así me suena. Sí. Algo en Instagram. Buen nombre. Excelente. Excelente. Creo que es una cuenta en Instagram. ¿Sí? Ajá. Chido. Una cosa así. Bueno, pues a nosotras nos mama el chisme. Ya hablaremos de cuál chisme nos gusta. Ya sabrán de qué estamos hablando. Si están pensando en su diosa, Patti Chapoy, no. Porque somos un poco... Bitches be out of town. Bitches be out of town. Esos chismes ya fueron. Ya. Sí, ya. Quiero pensar que todos tenemos vías más profundas para... Siento que lo recicla y les echa como tantito algo más. ¿Sabes? Que no he escuchado a Patti Chapoy hablar en 400 años. O sea, como que me acuerdo de ella de chiquita y que estaba TV Azteca y que era como... ¡Ay, no! ¿Sabes? Esa fue mi invitación de Patti Chapoy. ¡Ay, no! Pedrito. Pedrito. ¡Ay, Danielito! ¡Ay, no! ¿Sabes que yo sí me...? Vamos a un corte. No sé. Entoneando, pero por Pedrito sola como que medio le sigo la... La... La pista. La pista. ¿Quién sabe? Exactamente. Yo nomás sé que es bien chismosa y que es mamá del güey que canta en motel. ¡Ella no sabía! ¡Ella no sabía! Ahí empezó el chisme. Sí. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Y tiene otros hijos. Ay, pues fíjate que no sé. La verdad es que me alegra. El ex del pa... Del pambo. De la pambo. Ah, no, pero ese vato no es el que canta. Ah, no canta. O sea, está en la banda. Está en la banda. Sí. Ah, bueno. Ah, mira. Y le gusta la banda. Mira, viste, creando un chisme que yo... Sí, el ex... Le gusta la banda, la música y la flor. Ex suegra. Sí, sí, qué barbaridad. Sí. Saludos a Billie. Oye, a ver. Dime la neta, dime la neta. ¿A ti te gusta el chisme? Ay. Honestamente, sí. O sea, bailo entre que se me hace una estupidez, pero si el chisme me parece suficientemente interesante, puedo perder toda mi madurez y evolución como persona por escuchar. ¿Sabes? Ok, por escuchar y agregar o solo escuchar. Pues es que... Ay, yo en entrevista no. Casi nunca sé cosas. O sea, por ejemplo, el chisme pasa... O sea, Mexicali es una gran comunidad de chismes. Claro, güey. Digo, toda ciudad chica. El moncillo también. O sea, pues dicen pueblo chico, infierno grande, for a reason. O sea, por una razón, por un motivo. Este... Están haciendo todo ya, ¿no? Es que la gente se emputa. No mames, que ahora en inglés yo sé que son de la frontera. ¿Por qué se mergan? Yo no estoy juzgando las palabras que ustedes usan. No pasa nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que está viendo esto o yo? Ni que les estuviéramos diciendo fuck you bitch, ni nada. No, 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 no. Que sería como... Este... Me pasa que... Ok, de Mexicali, pues sí, sí, obvio. De hecho, güey, en prepa... Me acuerdo que me emputé. Ay, yo. ¿Qué? En prepa... Una estúpida. No es cierto. Este... En prepa, el último año... O sea, en sexto semestre, pues... Hicieron como... Como... Diplomas. Como una actividad... Como extra. Pues nos prestaron el teatro y eran diplomas de que, güey... A la más borracha. El más... Este... Arma pedo. Ya sabes, bla, bla, bla. Y salió... Yo gané la más chismosa, güey. ¡Uh! Y me acuerdo que me emputé porque era como... Bola de pendejos que no saben la diferencia entre metiche y chismosa. Porque yo era... Muy importante ese punto. Muy importante. Porque yo... Yo soy como... Como que estoy en mi pedo y no escucho, pero luego escucho una información... Un pedazo de información que me interesa y siempre... ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Pero de quién? ¿Y qué? Sí, 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 sí. Y bla, soy la más de hacer eso. Ya sé que es de hueva. O sea, nunca quiero tener esa persona al lado. Esa persona soy yo. Soy metichilla, ¿sabes? Yo también. Yo soy muy metichilla. O sea, si estoy... Si está en la cajera del Oxxo. Hablando con su compañera al lado mientras me atiende. Por supuesto que voy a poner atención a lo que están diciendo de... Y no superas lo que vio en el pasado. Y yo así... ¿Qué hizo el Héctor? A veces sí les digo... De que me voy y digo de que... Se pasó. Ya sabes. No sé cómo que... Tú, muy bien. La neta, tú estabas bien y ese es un estúpido. Que muera el patriarcado. Y yo así de... ¿Qué? Pero sí es cierto eso que dices. O sea, porque mucha gente como... No sé. Que... También tengo la maña de meterme y a veces sin darme cuenta. Por ejemplo, Manu está en el celular y yo... Y me dice... ¿Qué? Y yo... Ay, perdón. Perdón. Te lo juro que es inconsciente y ni siquiera estoy leyendo. No hay morbo. Estás viendo la pantalla. Ah, exactamente. Y cuando... Alguna vez alguien me dice... Ay, qué chismosa y yo... No, estúpido. Eso es metiche, ¿no? Igual no está bien. ¿Ya sabes? Pero es como... Si me vas a decir un adjetivo, escoge el correcto. Ajá, ajá. Es como hablar de alguien... Qué egocéntrica. ¿Qué? Escoge bien tu palabra. Soy metiche. Es diferente. Qué envidiosa. Ajá. Egoísta. Así, qué sensual. No es, pero sí. Gracias. O sea, te equivocaste de palabra, pero a la vez no. Pero a ver, los chismosos profesionales, yo creo, obviamente, son metiches. Pero, por ejemplo, en el caso de tú y yo, sí somos muy metiches. Pero nos quedamos hasta ahí, creo. A veces. Depende, ¿eh? Depende. O sea, para nada voy a lavarme las manos. Te digo, sí era bien chismosilla también de chiquita, pero... Pero era... Siempre fui más metiche. O sea, como que me da curiosidad las conversaciones. ¿Y quién? ¿Y cómo? O sea... Claro, claro. Ajá. Entonces, cuando me dieron ese premio, yo de que, güey, ni al caso. No soy chismosa. Chismosa. Y yo de que, tal, 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 que no dejan de estar hablando de los demás. ¿Sabes? Digo, no lo dije, pues, pero... ¿No le dijiste? Ah, güey. No, de que ibas a pasar al teatro y aceptar mi premio. Pues, no soy metiche, pero déjenme. Les digo que es una chismosa. Pues, no mames. Yo les digo de las nominaciones. Este, me nominaron incorrectamente. Este, y todo el mundo, no, así eres. Y yo de, ¿por qué? Van a entrar a la carrera si no saben la diferencia de chismosa y metirse. Este, pero sí es una diferencia. Entonces, por ejemplo, estando lejos de Mexicali, pues, ya no sé de la vida de gente. O sea, me entero por otras partes. Entonces, no es que tenga mucho que aportar los chismes. Y la mayoría no me importa. Pero luego pasa uno que otro que... Me da vida, güey. O sea... Es chica. No, y siento bien chafa, porque siento que es de una persona no evolucionada, a disfrutar tanto el chisme. Pero es que, a ver, por ejemplo, es muy distinto... A ver, cuando la Gabi y yo nos vamos a ver de que sí, hay que vernos y chismeamos. No necesariamente es para destruir a la gente. Obviamente no. Pero es muy distinto cuando tú y yo, entre tú y yo, estamos platicando algo, a lo mejor sí es de alguien más, pero hasta aquí queda. O sea, no estamos en patichapoy poniéndolo a todos lados. O sea... Todos lo hemos hecho, creo, pero en mi experiencia, ¿cómo te digo? No es de que, ay, es que no me di cuenta. Obviamente sabía lo que estaba haciendo, pendeja no estoy. Pero las consecuencias sí fueron más, o sea, pues más gachas de lo que yo esperaba. De lo que esperabas. Ajá. O sea, no era como que era la única involucrada, pero por andar repitiendo información que no me constaba y por querer relacionarme, ¡la cagué! Y sé sentir mal a una persona. Es que sí tienes que tener un chingo de cuidado. O sea, digo, nunca sabes lo que, o sea, la que la gente se acuerda o guarda de ti, ¿no? O sea, siento que todo el mundo se puede acordar de cosas que son súper relevantes para mí y que, pues, genuinamente ya no conecto con esa versión de mí o lo que sea. Y todo el mundo para, para alguien puedo ser de que, no mames, la pendeja que dijo tal. Ajá. No sé, no me acuerdo. Ajá. No sé. Y probablemente si me dijeran, no me acordaría, ¿sabes? Pero, pero, como que los chismes que me sé, no, como que no me importan, pero hay unos que me entretienen mucho, ¿sabes? O sea, ahorita, en Mexicali literalmente era una pendejada, pero me dio tanta risa, güey. O sea, estaba, güey, se lo conté a mis papás en la comida para que no podía de risa, güey. Ajá. Fue la cosa más estúpida. El esposo de una morra, que el vato tiene 40, güey, lo cacharon, es que está muy bueno. Esta, lo cacharon una cámara de una casa de vato grafiteando a sus 40. Es como, vato. O sea, al menos que seas un profesional grafitero, este, muralista. Digo, no es que graffiti sea igual a mural, pero a veces puedes las dos, ¿no? Este, pero se volvió el chisme porque, pues, güey, lo cacharon de noche, la cámara de seguridad de esa casa. Hay evidencia. Grafiteando, entonces el video se roló, güey, se roló, se hicieron memes, y luego, como que, pues, no presté mucha atención, nomás dije que no mames, güey, qué estupidez. Y el pueblo está viviendo así, así, gozando el chisme. Claro, güey. Porque sí está muy chistoso, ¿sabes? Es una nueva historia. El vato con hijos, casado, de 40, grafiteando. Y luego, rolaron un meme donde salía la foto, pues, de la boda de ellos, hace no sé cuánto tiempo, con, con, interpuesto lo que grafiteó en las paredes, pero interpuesto en la foto, como si hubiera grafiteado. Y, güey, me cagué de risa y ya. Y una amiga pregunta, espérate, ¿qué dice? Dice THC y luego las iniciales del vato. Y yo, no, espérate. Y me, me mentí, y había, y había grafiteado un porro, THC, o sea, el, el compound activo de la marihuana, y las iniciales del vato. Me dio un ataque de risa. O sea. Andaba súper high, yo creo. No, pues, digo, qué, qué loser que grafites a tus 40 años un porro y escribas THC, o sea, de que. Eso sí está, eso sí es de una persona muy, muy, no sé. Muy marihuana. No, no, no creo. No, siento que está como bien poser, pero más allá de eso, ese chisme, sí me mantuvo una hora cagada de risa en el grupo con mis amigas. Sí, güey. Me senté, y en la comida les dije a mis propósitos, y yo de que, güey, pasó esto. Y mi mamá, ay, me duele muchísimo. Y yo, ¿por qué? Ya sabes. Ay, pues, no, y qué, qué, qué feo. Y yo, deja de sufrir por cosas que no importan. Pero, ¿qué feo lo que hizo o qué feo que estén hablando de él? Qué feo que cometió un error y qué feo que estén hablando de él. Ok, ok. Porque se hizo saber y, pues, cerró, güey, chismes. Ajá. Lo que sea. Y luego, cuarenta minutos después, yo estoy en la sala, mi mamá está en, pues, como en el cuarto de tele. Y, este, y la escucho hablando con una tía. Pues, ¿no sabes de qué me enteré? Y va y le cuenta. Y me quedé pensando. Es que así se esparcen las cosas. O sea, es una estupidez. Y no es como que, ah, por mí se enteró. Se iba a enterar. Claro, o sea. Esa, literal, está rolando por todos los grupos de Mexicali. O estaba, o sea, en su momento. Eventualmente se iban a enterar si es, si está rolando. O sea, y si hay video. Sobre todo. Pero como no es algo crucial. Ya sabes, como que, güey, a la gente se le va a olvidar. Es una estupidez. No pasa nada que no se quite con pintura. No creo que el bat lo vuelva. O sea, no hay, no hay más de trasfondo. Eso es un detalle. Lo chisme sea grande o chiquito. Se olvida. O sea, yo me acuerdo. No todos. Sí, si lo traen a la mesa, obviamente lo vuelven a hablar. Pero ahorita ya no estás pensando en el diciendo, puta, pues pobre morra, ¿qué pasó? O sea, porque sí he escuchado chismes, obviamente que se rolan el video. Porque ya con el pinche WhatsApp y Instagram y lo que tú quieras, ya, ya no es, nos vamos a sentar tú y yo a cafecear y te voy a platicar lo que pasó. No, mírate, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Te lo doy. Te lo muestro. Y hubo uno en particular que, la neta, ni siquiera lo quiero decir porque si la gente hermosilla va a saber cuál es y no lo quiero revivir. De una morra en particular, dije, no mames, ¿cuánto tiempo? O sea, el chisme de que la gente esté hablando, ¿cuánto puede durar? ¿Dos semanas? ¿Un mes? ¿Cuándo? ¿Mucho? Pero lo que le afectó a la morra, ¿cuánto le va a durar? O sea, y por lo que supe, sí, sí fue una cosa durísima, güey. Pues es que sí estuvo culero. Pero. Pero, bueno, también hay mil historias, mil historias así en México. Ajá. Pero, pues, o sea, a ver, como seres humanos somos, naturalmente nos gusta contar historias. Entonces, lo que te pasa a ti, que a mí también me pasa, obviamente, que estamos con, con, no sé, en el Oxxo, para, si alguien está acusando. Contando un chisme. Sí, el primer dato que escuchas, tu cerebro lo va a querer llenar. Esto lo escuché, no lo estoy inventando yo, esto lo, lo dijo Brene Brown, ella es psicóloga. Tu cerebro, naturalmente, va a querer llenar ese, ese espacio. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a sacar tus conclusiones. Por ejemplo, no sé, te hago una cara fea ahorita y tú dices, puta, seguramente está enojada conmigo, ¿por qué? ¿Por qué hice esto cuando ni siquiera yo te he dicho nada? ¿Me explico? Y luego puedo yo llegar con alguien y decir, güey, la lao, andaba. Sí, 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 ajá, porque, porque te digo, el cerebro, si funciona, necesita datos, necesita llenar el, 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 el principio, el, el, lo del medio y el final. Él necesita, o sea, la mente necesita decir, ok, esto es lo que pasó. Si escuché, quiero saber el resto. Quiero saber el resto. Pero ¿no te pasa que, que sientes que como que hay chismes, hay pocos chismes que, y suelen ser muy pendejos, nunca una cosa densa, que son los que te llaman la atención? O sea, sí, 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 100%. Porque, de verdad, a mí, ya, ya me da repele muchos chismes. Uno, porque, porque mi vida diaria, que es, pues, aquí en México, usualmente estoy con ustedes, o con mi novio, o trabajando, o lo que sea. O sea, la neta, la neta, es que no estoy hablando de chismes, porque no estoy en una comunidad que, que como que todos se conozcan entre sí. Obviamente que, entre los comediantes hay un chingo de chismes, y me vale madre. O sea, es como, llegué y todo el mundo, tal es tal, y no sé qué, y yo como, güey, no me importa. O sea, yo no sé qué tiene, quién tiene pedo con quién. Más cuando eres nueva, como que, a ver, hay ciertos, o sea, como que en ciertas ocasiones es donde dices, bueno, está bien estar prevenida, porque, ¿no? Sí, sí. Porque no conoces, ni siquiera conoces a la persona que te lo está diciendo. Sí. Pero, cuando eres nueva, sí llega un punto en que estás como, medio incómoda, así, como que, ¿cómo ves? Estoy, estoy en una industria mierda, o qué, o todos son una mierda, o... O, o, porque todos traen pique con todos. Exacto. Ajá, ajá. Te lo juro que, estoy tranquila, yo. O sea, como que, no me estoy metiendo en pedos, o sea, obviamente me entero de cosas, a veces como, güey, sí me da genuinamente de que, curiosidad, morbo ciertos temas, pero en su mayoría me da igual, y en la mayoría de mi vida ahora no hay chismes, pero sí cuando pasan cosas en Mexicali, la mayoría, te lo juro es que no me importa, no me importan, o sea, de verdad no, y luego pasan como este, que por algún puto motivo yo así de, oh, dime todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, porque te dio risa. Ajá. Le encontraste como la comedia ahí, obviamente. ¿Sabes qué? No creas que los disfruto mucho cuando están bien densos, porque sí me da como un, ¿sabes? Sí te da ansiedad, a mí también. Tal vato, eso no sé qué, y luego tal con la morra, y es como, no sé si quiero, ya sabes, de que, güey, de que los motivos de por qué alguien se divorció no me importan. 100%, a mí también me pasa igual, o sea, que una vez, ¿cuándo fue? Que dije, no, es que a mí la neta no me gusta el chisme, y una morra así de que, ay, no seas mamona, y yo, obviamente sí me gusta, sí me gusta, pero yo me refería al chisme de, o sea, de destruir, ¿sabes? Porque a mí eso sí me da un poquito de ansiedad, porque digo, la neta, de quien están hablando, sé quién es, pero no lo conozco, o la conozco. Entonces, a veces siento que es como material para mi cerebro, innecesario. Estábamos leyendo, bueno, las dos nos aventamos, güey, mil artículos, obsesión de que, ¿cuál es la ciencia detrás del chisme? Ajá, ¿por qué nos, por qué nos encanta? ¿Por qué nos mama o no nos mama el chisme? Y este, y digo, venía, había un vato, había, creo que sigue vivo, señor, ¿está vivo? Perdón. Sir, ¿estás vivo? Este, y él así de, oh, yes, watching this. Un vato que estudia como psicología evolutiva o de evolución, no sé cómo se diría, que dice que el chisme es como el equivalente a, en aquellas épocas de los primates, que se quitaban las pulgas y como que se quitaban el polvo de la madre, como que ese era un momento para, como de conexión, de bonding, este, que ahora eso es el chisme, que es el, como es el chichat gringo, es como el cotorreo superficial, suele ser de otras personas, que el chisme es una cosa como evolutiva y como bien importante de la, oye, importante, importante, ¿no sabes lo importante que es? Eh, bien importante, me dio, me dio mucha pena. Me di, me di para abajo, me sentí como el que le respiraba a Helga en, ajá, así, así me sentí. Y así, así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre. No me acuerdo, pero que siempre decía, así, pa. No sé, en fin, saludos a esa caricatura. Este, excelente caricatura. Excelente, era bueno. El chico del pórtico. Este, en fin, que es un trip evolutivo, que, que, que el, que el chisme hace que como que las sociedades funcionen, las sociedades como las conocemos, ¿no? O sea, como tal. Y, y que no necesariamente el chisme tiene que tener una connotación negativa. Como que todo, bueno, no todos, ¿no? Igual hay gente estudiada que sabe más, pero la mayoría de las personas pensamos chisme y es güey a huevo negativo. Como yo, me dijeron chismosa y yo de que, no mames, no soy chismosa, me teacha. Este, y, y, y te dicen que hay chismes neutros y hay chismes positivos y hay negativos, porque el chisme, a fin de cuentas, se resume en estar hablando de alguien que no está. Que no está ahí. Ahí. En el cuarto. Exactamente. Punto final. A ver, pero es que también, o sea, si yo estoy hablando, por ejemplo, de ti con mi mamá, ah, sí, la Gabi que tuvo un show en no sé dónde, eso se consideraría chisme nomás porque tú no estás ahí y es como neutro, ¿no? O sea, sí, literalmente eso es un chisme porque estás hablando de mí. Porque no estás ahí. Ajá. Porque estás hablando de mí. Ajá. Pero es un chisme, eso, por ejemplo, ni siquiera es positivo, porque no, no estás diciendo como que, ay, la Gabi tuvo un show y nomás le fue cabrón y ta, ta, ta. Eso es positivo. Pero lo que tú dijiste es un chisme neutro. La mayoría. Solo un dato. Ahí está. Hay un estudio. Vamos a darle crédito a las personas. Correcto. ¿Qué lo dijeron? De acuerdo a David Ludden, autor de Psychology of Language and Integrated Approach. Él es el que dijo que los chismes pueden ser positivos o neutrales. Pero hay un estudio que se hizo en el 2019 que está en el Social, Psicological and Personality Science que de 52 minutos en un día, o sea, promedio de una conversación de 467 sujetos, solo, o sea, perdón, tres cuartos de esos 52 minutos eran chismes neutros. O sea, que estaba, que, de que súper aburridos, que literalmente alguien está diciendo, ah, mi amigo está viendo muchas películas porque quiere estar al tanto de lo que pasa en el cine. Y es como, pues, sí es un chisme, pero, pero... Es que estamos acostumbrados al chisme. Y que, o sea, solo un cuarto fue negativo. Entonces, el 15% de esas conversaciones eran chismes negativos y el 9% eran positivos. Entonces, en su mayoría, la gente chismea benignamente. O sea, estamos hablando de los demás... Pero, no más porque no están, no más porque no están ya chismes. Exacto, pero yo no sabía, o sea, como que para mí el chisme a huevo tiene que ser una cosa tóxica de la chingada. Tóxica. Y pues, sí, o sea, es, hay chisme negativo, destructivo, hay chismes positivos, y la mayoría son los neutros, son los que no llegas a ninguna parte. Es como de, eh, pues, ¿sabes qué? Mi mamá hace unas ensaladas buenísimas. Es lo que te ves de comida, ¿no? Y le pone, este, nuez. Y es así como... Garapiñada. Verga, güey. Si es un chisme, pero por favor, cállate. Esto no está aportando nada. Porque la otra cosa del chisme es que te puede... O sea, todo el tripe es que... O sea, la idea positiva detrás del chisme es que nos sirve para comunicarnos como sociedad. O sea, nos sirve para... A ver, el mundo es demasiado grande y hay demasiadas personas como para que podamos observarlo y saberlo todo. Entonces, a través de los demás, pues, podemos tener comunicación. Sí, nos aprendemos. Y también lo que aprendemos es a identificar a los chismosos. O sea, los que lo hacen por cizaña y los que lo hacen porque no tienen algo mejor que hacer, la verdad. Perdón, Pati Chapoy. Ay, sí. Es su... Toda su carrera, ¿no? Sí. Pero... La neta sí. La neta sí. La gente... Yo sí tengo como sentimientos fuertes a los reporteros. Estoy... Los que nos escuchen y ser reporteros como con... Entre comillas, porque no creo que sean reporteros y estás nomás reportando notas de celebridades. Ajá. Pues, medio que culero, ¿no? Sí. O sea, de que esa es tu vida, de perseguir a alguien y de... ¿Y qué me dices de tu exesposo? ¿Viste el video de Isa González? Ajá, justo de eso lo estoy... Justo a eso, eso me incitó a hablar de esto. Qué pendeja la reportera. No, reportera. Y luego algo decía... Bueno, la que es... Algo decía... Este es un chisme, por ejemplo. Este es un chisme negativo, porque estamos criticando a la reportera. Pues sí, pero pues está en el video que sí se ha portado como una pendeja. Ah, si no saben, hay un video que salió hace como dos días. Este, de... Eiza González caminando en no sé dónde. Y la están, la neta, autosigando bien cabrón. Ajá. Este, pues, reporteros, ¿no? Unos gringos y una morra. Empezando porque no están tomando la distancia y ella les dice, Ey, háganse para allá, por favor. Es peligroso. Ajá. Esto no es sano. Esto no es sano, ajá. Y una morra, la pseudo-reportera, eh... Bien castrosa de que... ¿Qué me dices de que tu novio es gay? ¡Eiza! ¿Qué es esto? ¡Eiza! ¿Por qué no nos quieres a los medios? ¡Vámonos de hablar! ¿Qué es que tu novio es gay? Así, la risa. Sí, sí, sí. A ver, hay un video y yo me atreví a decirle pendeja idiota, pues porque sí, es una pendeja idiota. Es una pendeja idiota. O sea, sí se portó así. Pero... No, Isa, la pseudo-reportera. Pero, en fin, o sea, sí, Pati Chopoy y toda esta gente que vive de los chismes de celebridades, a mí se me hace bien culero. En fin, lo que iba a decir es que el chisme tiene la capacidad también de como enseñarnos... Es que a ver, o sea, digo, pa' bien y pa' mal, esto es bien subjetivo, pues, pero te da un chingo de oportunidades y momentos de aprendizaje como para entender como sociedad, que funciona, que es socialmente aceptado y que no es socialmente aceptado. O sea, por ejemplo, si está el chisme de que X persona es bien tramposa, ¿no? O en los negocios de que, güey, siempre te va a chingar, o algo en el contrato, ta, ta, ta. Se corre el chisme. Uno te sirve como precaución para cuando tú tengas que lidiar con esa persona. Claro. Pero también es un ejemplo para los demás de que, güey, si haces esa acción... Te puede ir así. Esta es la reputación que te va a preceder y esto es lo que va a correr de ti. Entonces, también es como una brújula moral si quieres verlo. O sea, lo que, güey, es que puede ser negativo, es como que, güey, la sociedad puede estar de acuerdo en una cosa que ni al caso para ti y pues estar chingada porque si todo... Reglas no escritas, vaya. Exacto. Pero dentro de lo que cabe, pues sí. O sea, sí hay cosas... Sí es como una brújula moral, creo. Está muy pendejo. Porque también hay chismes bien pendejos. O sea, neta en Mexicali había unas estupideces que decías, güey, no hizo nada, la pobre morra. Sí, 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 sí. Hizo una cosa que ustedes enteraron que todos hacen callados. Nada más. No, y lo que empieza a pasar también con el pinche chisme, así pinche chisme delicioso, que todo, o sea, como que la información se empieza a tergiversar. Ah, qué hermosa palabra. O sea, de nada. Por ejemplo, te digo yo, ah, no, es que Manuela salió del baño y te apuesto que no le echó spray. Tú vas y le cuentas a alguien más, Manuela salió del baño y no le echó spray. O sea, se le va agregando salsa, güey. Espérate, ¿con quién estaba hablando ayer? ¿Fue contigo? ¿Con qué? ¿De qué? No. ¡No! Guau, guau que me menciones esto. Porque ayer estaba hablando con una muy amiga mía. Esta morra es de esas súper hippies, reiki, el universo y el cosmos y bla, ¿no? Me encanta que no dije nada, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Sí, por supuesto. Y justo me está diciendo que, güey, cagoteó a su mamá porque, porque la, X, pasó algo y la mamá dijo, ay, esta persona falleció, ¿no? Entonces la mamá dijo, ay, es que ya no estaba pensando en tal cosa. Y que, y que mi amiga la corrige y le dice, ¿por qué estás hablando de lo que pensaba o no alguien que, que ya no está aquí para defenderse? Es que, es que como mamá pienso tal cosa. Y ella, no, o sea, tú no sabes, tú no sabes que esa persona dijo o pensó o sintió eso. Entonces, ¿por qué estás poniendo sentimientos, palabras, pensamientos en boca de alguien que ya se murió? Es que sí somos bien expertos para hacer eso, güey. Lo mismo lo que tú dices, como de, si tú concluyes que a Manuela tal, o tú, yo concluyo que tú, y voy y le digo a alguien, pues, seguro la Fer ya no quiere estar en el podcast porque hoy, y es como, güey, ya empecé yo un chisme de cosas que no existen. Que no existen, y que para la otra es su, es información. Que no existe, pero para ella sí existe. O sea, tú ya te contaste esa historia y ya se me la absorbiste. Y ante los oídos de a quien yo le haya contado, tú eres alguien que ya no quiere estar en el podcast conmigo y me estás trascinando, ¿sabes? Eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón porque no sé si te ha tocado. Cierto personaje o personajes. Mucha gente me ha tocado, la verdad, es que he estado. Como panza de Buda en comida china. ¡Ay! ¡Guau! Han ido a una comida china, a un restaurante de comida china. Yo soy de Mexicali, mija. Ahí está el Buda. Iba así le dejas en la panza, sí. Bueno, así está, muchacha. De esas cosas ya no van a pasar post-Covid. Güey, ¿qué conoces, por ejemplo, a alguien? Y ese alguien te habla mal de otra persona. Y obviamente dices, uy, pues voy a tener cuidado con esa persona de la que me está diciendo. Y resulta que la otra persona es una tipaza. Siempre. Y te das cuenta y dices, puuuh. Nada más, nada más evidente de que alguien sucks balls. O sea, que está de hueva y no mames, que en el caso de esta persona. Cuando alguien no, o sea, alguien que no conoces y más allá del, no sé, de qué güey. Lupita, ¿cómo estás? Y Gaby, ¿cómo estás? Y que, no sé, por ejemplo, si estás, por ejemplo, si yo estoy, estoy hablando muy mal. Si estoy con una amiga y me está presentando una persona. Y esa persona se presenta. Y lo primero que procede es chismear de alguien más. Yo ya sé que no quiero a esa persona cerca de mí. Claro. Nunca. Te habla más. No estoy diciendo que la persona quiere estar cerca. O sea, tampoco es de que, oh, no mames, todo el mundo quiere ser mi amigo. Pero si mi primera interacción con una persona, esa persona ya se está quejando de alguien o de algo, o está chismeando, es como, estás bien chafa tú, ¿sabes? O si siempre se está quejando de algo o de alguien, dices, puta, pues cuando no estoy yo, obviamente también se queja a mí, ¿sabes? ¿Sabes qué? Ni lo pienso porque eso no me importa. Ya no, por muchos años sí. Pero ya es como, ay, güey, yo hago lo que yo hago y estoy en paz con lo que sea. Y sé que podrán hablar de mí y me es irrelevante. A ver, o sea. El chisme siempre es una decisión. Ahorita lo que iba de, cuando la morra esta que me, cuando le dije, no, la neta no me gusta el chisme, no lo dije bien. Sí me gusta, pero a veces te lo juro que decido mejor no escuchar porque hay cosas, hay de cosas a cosas. Pero también está la decisión ahí de decir, güey, ¿quiero a esta persona cerca de mí o no? ¿Sabes? No tanto que me afecte si vaya a hablar de mí o no, sino. Sí, no, no, pero es como, qué cansado. Qué cansado que estás tú como primer aporte. O me llevo una mala impresión de ti, pues. Y luego yo voy a hablar mal de ti con los demás. Sí, no. No, pero sí me consta que tú eres muy, no le sumas al chisme tú. No. Yo creo que sí lo puedo llegar a ser, dependiendo de la situación. Creo que tú sí eres mucho más pacifista en general. O sea, de que sí. En general. En general. Porque a veces, hija, estos chisme. Madre de Dios la bendiga. Como los que entraron al Capitolio. Pero ella sí en su casa. Con un mapache en la cabeza. No era mapache, sí. No, era un... No me rompes el corazón y yo. They're so cute. Unos cuernos. ¿Por qué no estarías a un mapache? Qué horror. Qué horror. Pero no, sí me consta que tú eres alguien que no... No eres chismosilla. La neta, no. O sea... O sea, siempre voy a querer cotorrear a gusto con alguien. Y si en la conversación sale otra persona. Y si sí la conozco, digo... Y me consta que es una culera la persona. No le agrego más, pero sí digo... Pues claro. Esto es lo que se gana esta gente. Ni modo. Pero sí, lo que sí, de veras que no. Es hablar por... Por quedar bien. Que mucha gente hace eso. Que el primer... Como el primer approach de una persona. Como para relacionarse. Que esa es una parte positiva del chisme bueno. Pero también cuando las personas es como una... Una estrategia para relacionarse. Y empiezan a chismear de alguien más. Eso es como estrategia de niña chiquita. Sí. Te sientas a criticar a alguien. Y real... Eso es. Hay una conexión. Así conectas con la gente. Ajá. Como... Me te voy a decir un secreto y... Me quedé pensando. ¿Qué? ¿Crees que tenga que ver... O sea, ahorita... O sea, estoy como analizando... Las cosas de las que hablo. O si chismeo. Ajá. Creo que nomás chismeo con... Gente muy cercana a mí. Ajá. Muy de confianza. ¿Crees que tiene que ver algo como... Como... Puede sonar arrogante. Pero como inteligencia emocional de alguien que esté chismeando abiertamente con todo mundo. Versus alguien que lo hace más estratégico. O todo... O todos somos una mierda por igual. No más por chismear. Negativamente estoy hablando. Porque... Porque... A ver. Si tú llegas y me platicas de alguien que es... O sea, un chisme negativo, destructivo. Queda entre nosotros. Yo creo que cuando se empieza a expandir y lo empiezas a hablar con las personas no adecuadas... Y no adecuadas me refiero a gente que lo va a esparcir más. ¿Sabes? O sea, porque si tú llegas y me platicas algo a mí... Tenlo por seguro que aquí se va a quedar. Eso... Eso es lo que me gusta. Ya identifiqué. Me gusta chismear... Si es que me interesa chismear... Con mis muy cercanos... Y se me ocurren... Cuatro. Ajá. Ajá. Los chismes pendejos... Como lo de Mexicali... Que era como ya con grupo y demás. En el grupito de amigas. Ajá. Ajá. Pero no me interesa que el chisme... Se vaya más lejos de la persona con la que estoy compartiendo. Sí, lo quieres comentar y ya. Como de... ¿Podemos platicar de qué raro estuvo eso? Ajá. Sí. Y ya. Ajá. Lo quieres comentar. Exacto. Porque justo... Pues... Ahí yo creo que viene la retroalimentación. Como de... ¿Realmente sí la cagó esa persona? ¿O no la cagó? ¿O somos nosotros los culeros? O sea, como que hay una... Eh... Indagación ahí. Pero... Pero algo que sí nos queda claro... Es que nos encanta el chisme... Pero no nos gusta hacer el chisme. Y yo creo que cuando me hice esa pregunta... Dije, a ver... Si tú... Que seguramente han chismeado de mí... Y te lo juro que no me importa. O sea, prefiero no saber. Cuando estoy sentada... Con varias personas... No tú y yo... Y Manu y... Poli y Grecia. No. Más personas... Y estén hablando de mí... O sea... ¿Cómo me sentiría yo de saberlo? ¿Sabes? No te gustaría. Obviamente a nadie le gusta. Muy poquita gente diría... Ah, sí. Jalo. Ajá. Siento. Y también por eso... Ya ahorita con todas las redes sociales... Sobre todo en el pinche Twitter... Ya la gente es más cuidadosa con lo que dice... Con lo que escribe... Para no ser el chisme. No... Siempre uno quiere andar ahí... En lo que pasó... Y en la noticia del día... De cómo la cagó una persona... Pero nunca quiere ser esa persona. ¿Sabes qué? Yo me cuido mucho de... Por ejemplo... Hay tantas cosas que quisiera... Como escribir de AMLO... Ajá. Y digo... Como hay tantos bots... Y el simple hecho de escribir AMLO... Tú... No... ¡Qué hueva! Te lo juro que mi idea no vale la pena... Lo que sea que me vayan a contestar. Ajá. Ajá. O sea... No lo vale. Qué hueva. Qué hueva. Qué cansado. Ajá. Pero... O sea... Qué loco que digas lo de... No queremos escuchar nuestro chisme porque... Técalo. Este... Ahí lo ponemos aquí en el link. De... De... Time Magazine. O sea... Revista del Tiempo. Se llama Time. No está en español. Como les quedo. Dividían como entre consecuencias psicológicas y consecuencias fisiológicas... Físicas, pues... Que... Que te pasan cuando escuchas un chisme. Entonces hicieron como... X... No sé... X cantidad de personas. Y era como... Vamos a decir chismes positivos y negativos de ti. Ajá. Vamos a decir chismes positivos y negativos de tu mejor amigo. Ajá. Y chismes positivos y negativos de celebridades. Ok. Ok. Cuando escucharon chismes, ya sea positivos o negativos de ellos mismos... Eh... Voy a tener que voltear a mi compu para decir esto. Ajá. La corteza prefrontal de sus cerebros... Estaba bien fácil de decir, pero no me lo puedo aprender. Ajá. Tuvo más actividad. Estuvo registrado. Y esta parte es... Es como la parte de tu cerebro que te ayuda a navegar situaciones complejas... Eh... Del comportamiento humano. Ajá. Cuando escucharon chismes negativos de celebridades... Se activó... Y ahí les va la palabra. El núcleo caudado. ¿Qué es el núcleo caudado? Es el centro de recompensa en el cerebro. Mmm... O sea, literalmente escuchar cosas negativas de una celebridad... O sea, alguien lejos de ti que no... Con el cual no tienes conexión... Ni emocional, ni física, ni social. Escuchar un chisme negativo de una celebridad... Es como... Era como entretenido... Y lo gozaron las personas. Literal se les activó el... Ajá. El centro de recompensa. De recompensa. Which is insane. Porque... A mí me pasa eso. Pero no crees que tenga que ver como un... A ver, a las... Ya hemos hablado de este tema en el episodio... No sé qué número de... De la... De ser famoso. Que tenemos una idea de ellos como si no fueran seres humanos. Entonces, cuando... Cuando esas noticias, esos chismes... Los... Los acomodan de tal manera como... La cagó. Dices... Entonces... Es como yo. No estoy tan mal. O no estoy haciendo las cosas tan mal. Porque yo también he hecho eso. O... O eso. O... Uy, yo jamás haría eso. Entonces, este... Este... Esta tipa o este tipo están súper mal. Tachados. Todos nos creemos jueces, ¿no? Y poder como... Alguien con poder... Jalarlo al colectivo. Es como... Sí. Sí me incluyo también en eso. Que somos jueces. O sea, a mí me pasa que... O sea... Trato de no porque luego me jode el algoritmo de Instagram. Pero... Random. A veces me sale... Como de una página de chismes gringa. O de Paris Hilton. O esas madres. Y... Y me jala la foto. Ya sabes de qué, güey. Miley Cyrus. No sé qué. Yo como... Ay, no la quiero picar porque voy a valer madre. Pero neta, tengo que meterme al artículo. Ajá. Y luego te hace el artículo. Y es una estupidez porque... Obviamente nomás te venden la premisa del título del artículo. Sí, amarillistas. Súper amarillista. Y luego me arrepiento. Y es como... Ay, qué estúpida. Este... Pero de entrada sí siento como el... Uy. Como un rush. Ajá, sí. Y literal, hay consecuencias. Ahorita les dijimos las psicológicas. Hay físicas. Y lo que estaba leyendo es que... Como que habían juntado... O sea, puede suceder que... Que en un grupo de gente. Si alguien está hablando como negativamente. O de algún conocido tuyo. O diciendo algo que no es verdad. O sea, como un chisme. Tu frecuencia cardíaca. Incrementa. Y que te empiezas a alterar. O sea, físicamente tu cuerpo se altera. Y hasta que tienes la capacidad tú de hablar y desmentir lo que sea. Digo, también estás siendo partícipe del chisme. Pero hasta que puedes como llegar tú y chismear lo tuyo. Chismear tu parte. Sea positiva o no. Tu cuerpo físicamente se calma. Tu frecuencia cardíaca baja. Que dije, güey, qué pedo. Y sí me lo puedo imaginar. Porque si yo estuviera en un círculo. Y me ha pasado, ¿eh? Como que algo me comenten de ti. O algo así. Como que yo de entrada ya estoy defensiva. Pero si escucho algo que se sale de mis parámetros. De lo que... Con lo que yo estoy cómoda. Que pudieran decir. Me siento como me altero. Sí, 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 sí. Y sí siento que me calmo cuando... Cuando los callo. Y es como... No porque... Y sí siento que me calmo. Y sí lo veo pasar en todos los otros escenarios. Como, claro, te vas a estar alterando físicamente. Tu cuerpo responde de una manera hasta que puedes hablar. Y te calmas. Es lo que te iba a preguntar. Si alguna vez has frenado a alguien... Sí. Por andar diciendo algo que no es verdad. Sí. O sea, que empezó algo que medio es. Como... Es que si el río suena es porque agua lleva. Sí, cabrón. Pero lo estás diciendo todo mal. A mí se me ha tocado. Lo que pasa es que como que corriges a alguien. Y es como... Bueno, pues, o sea, no dije eso. Pero bla. Y es como... No, sí dijiste. No, sí dijiste. Y digo... También me ha pasado a mí. A todos. ¿No? No creo... O sea, nadie es una perita en dulce. Nadie. No. A ver. Tampoco estoy diciendo como que... No, nunca. Nunca he chismeado en la vida. No, 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 no. Pero a lo que yo sí tiendo es a... A ver. A mí me pueden decir lo que sea en redes sociales. A veces te voy a contestar. A veces no porque me vale pito. Pero cuando veo que están atacando a una amiga... Sobre todo a esta morra... Yo me vuelvo un pinche dragón. ¿Por qué? No sé. Entonces, una vez sí me tocó... Parar en seco a alguien. Dije, va a ser muy incómodo, pero no me importa. Esto no está bien. ¿Esto fue en persona? Con una persona. Con un güey. Éramos... No éramos petit comité. Éramos así de los que... Como que empezaron hablando con otras personas. Y se fue uniendo la gente. Y salió el tema una muy amiga mía. Y, güey, o sea... Pura suerte... Que, no sé, estaban diciendo que... El vato así como que sí. Y mi amigo se la cogió el sábado y que no sé qué. Y yo... Le dije... Espérate. ¿Cuándo? ¿Qué sábado? Y me dice... Sí, este sábado pasado. Cuando fuimos a este anto, no sé qué. Y yo... No. No se la cogió el naps. ¿Cómo sabes tú? No sé qué. Y yo... Porque yo dormí en su casa, pendejo. O sea... No, güey. No le dije pendejo, no, pero como... Sí le hubieras dicho, güey. Pues casi, casi... Aparte, ¿quién habla de quién se está cogiendo a quién? Bola de losers. Sí. O sea... Pero bueno, pues mira. Hombres. Y si me... Y te digo, si me... Y no... Yo creo que no fue... Ni siquiera fue necesario decirle pendejo de lo emputada que estaba. Claro. Y no estaba gritando. No estaba nada. Yo cuando me enojo a veces soy muy... Puedo ser muy... Es bien pasiva agresiva. Como un bisturí. Ajá. Soy pasiva agresiva. Entonces, desde ahí, el vato quedó como un pinche payaso. Como de... ¿Cómo estás contando una historia de tu amigo? O sea, que ni siquiera está aquí aparte el amigo. Cállate a la vida. Chismes destructivos. En fin. Y ya estoy responsable de eso. Lo que muchos... Lo que muchos psicólogos decían justo es que si bien hay chismes positivos, negativos, neutros, cuando son así, cuando son destructivos, cuando no te están dando información nueva o ayudándote en cuanto a, no sé, güey, aprender algo nuevo moralmente o información que te es relevante para tu vida, tu carrera, lo que sea. Cuando es solo destructivo, literal, no hay nada... Nadie se está beneficiando de eso. Ni la persona de la cual se está hablando, ni tú, ni la que está contando el chisme. Literal, no hay ningún beneficio. En esos sentidos, no lo hagas. Solo es como un rush momentáneo porque, a ver, como en una representación gráfica, imagínate, no sé, este escenario que acabo de platicar. El vato en medio hablando, pecho afuera y diciendo... Sí, machito cerote, güey. O sea, yo tengo la información y la información aquí ahorita es oro. Data is the new gold, así dicen. La data es el nuevo oro. Entonces, sí te da una sensación de poder, güey. Pero es súper momentáneo. Sí, 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 es... Porque cuando lo tiras, dices, bueno, ya, pero pues hasta responsable de ese poder, cabrón. Sí, porque con eso puedes joder un chingo de vida, se porvede. Así que no chismen negativamente y si lo van a hacer, pues pidan perdón. Pues vayan y pidan perdón y van a una galletita. Pero sí, 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 sí. Y otra cosa que también hay que mencionarlo rápido es... Sí, tú, no sé si a ti te ha pasado que has dejado de hacer cosas para, para, por, para... Con tal de que no hagan chisme de ti. No. O dejado de decir cosas. No. Como que... No. O sea, tal vez, tal vez antes de chiquita, pero ahorita no se me ocurre nada que... Ajá. Nada que dejaría de hacer para, para, para evitar. Para no ser chisme. O sea, obviamente hay cosas que... Porque eres figura pública vas a tener más cuidado. Porque qué hueva. Ajá, eso. Porque todo se puede distorsionar. Ajá, eso. Pero no dejo de hacer nada que quiera hacer. Siento. Como en un 98%. Ajá. Sí. Bueno, no mato a gente. Y sí tengo las ganas de, pues, encajar y sacar. Encajar y sacar. Chí, encajar y sacarlo. Encajar y sacarlo. Pero luego voy a empezar a rumorar. Ay, mata gente. La mata viejitas. Maté una viejita, ¿ok? Y ya se va a morir de todas maneras. Ya estaba dos. Ay, no es cierto. Ay, sí, empiezan a sacar esto, ¿no? Y lo empiezan a rolar y diciendo que Gabi Navarro es una asesina. Oigan, pero bueno. O sea, si van a chismear. Tengan mucho cuidado con quien lo digan. Con quien lo digan y también si esa información no sabe realmente qué te va a aportar a ti. Como lo estabas diciendo ahorita. Porque sí te puede afectar también. Mucho más de lo que piensas. Aunque no se está teti. Sí, o sea, seamos cuidadosos. Nuestras palabras tienen poder. Hay chismes que se disfrutan. Nada más, mientras no destruyas la existencia de alguien. Sí, sí puedes destruir vidas. Aguas. Aguas, plebes. A pensar por ahí si se puede destruir una vida. Sí, pues nada más eso, ¿no? Yo creo que ese es un buen, un buen, este, un tipsito ahí bien bonito. Un tips. Un tips muy bonito. Y pues, a ver, este, mi vida. Y pues, ¿qué sigue? ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Ah, ya se acabó la chisma. Sabes que ya que acabas de chismear porque ya conectaste a alguien y si quieras hacer el dulce, dulce amor o nomás el emocionante sexo, el coito. Pues, ¿qué se hace, hermana? ¿Se compra un globito? Correcto. O un gorrito, ¿cómo te decía? Está muy bien. Es como diciendo. Entonces, pues sí, para evitar cualquier accidente. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermana? Pues te saluda a las mamis. ¿Estás lista? Una, dos, tres. ¡Salúdame a tu mami! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!